El Capitán Ya lo sabes, la ruta de la calle con el Capitán agradecido de otro día más Gracias a toda la gente que nos escucha a través de la calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro Grupo de Medios Telemicro Dime, Capitán yo quiero, sígueme en redes arroba el Capitán RD Señores, de 7 a 9 de la mañana, la ruta de la calle con el Capitán Gracias Nosotros en el fin de semana hablamos del concierto de Carol G Lo que se esperaba aquí en República Dominicana Dos soldados que fueron anunciados ya en noviembre Ya estaban soldados Noviembre de 2023, ya para marzo de 2024 Estaban reventadas las dos funciones Los eventos que reunieron más de 100 mil personas 50 mil por días Viernes y sábado ¿Qué sucede? Dos cosas Saben que la música La música, los eventos, los conciertos Es una experiencia única Si usted no tiene cuarto, no vaya para el concierto Si usted no tiene cuarto Porque veo que hay gente Escucho que hay gente Observamos que hay gente Criticando el precio de las bebidas De los alimentos y bebidas En el concierto de Carol G Usted reúne su chalito Su alcancía y va para allá Es más En nuestros tiempos Cuando nosotros íbamos a terreno A cualquier lado A disfrutar de un concierto Uno ni tomaba Ni comía Que allá era Que estaba fulano Vendiendo Que queica la carpa No, uno iba a disfrutar A mojarse A ensuciarse A gritar A vocear A cantar La experiencia de un concierto Los tiempos han cambiado Entonces Una cerveza 300 pesos Vemos coctel 350 Agua 150 Pizza De quesos 550 pesos Pizza De pepperoni 600 pesos Hamburguesa 600 pesos Eso Usted no va a comer Para allá Es más El baño Uno ni lo utiliza Cuando uno está en concierto Porque no quiere perderse En ningún momento Ni quiere que se le vayan Las cargas del teléfono En estos tiempos Porque antes No existía nada de eso Antes No, no Nada de eso Entonces Si usted no entiende Cuál Tú no vayas Para el concierto Fue todo un éxito El concierto Pese A esas críticas Señores Del concierto Del carro Que la gente Se estaba quejando Por el precio Esto es la ruta De la calle Con el capitán